Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal donde traemos los productos de su interés Bien, pues en esta ocasión vamos a hacer la comprobación y demostración de una videocámara Es un modelo híbrido fabricado por Hitachi Y digo híbrido debido a que maneja el formato DVD y el formato Hard Disk Drive Que viene siendo el disco duro En este caso, bueno, es un disco duro pues en estos tiempos, estoy hablando 2021 Es una capacidad pequeña, estamos hablando de 8 GB Aunque para esa época, la época en la cual fue fabricada la videocámara Pues si era algo novedoso y era algo pues muy llamativo Ahorita ya hay videocámaras que tienen pues más de 100, 200 GB, etc. Entonces, pero bueno, es un buen equipo Es una videocámara muy buena Que la verdad físicamente está en muy buenas condiciones Está muy suave Y vamos a mostrar, vamos a dejar registrado aquí Como es que la videocámara cumple con sus funciones Ok, primero que nada pues vamos a ver físicamente como está Todo muy bien, la verdad la lente está impecable Todo excelente Aquí dice lo que les había comentado DVD HDD Ok, Hard Disk Drive Y tiene un botón Aquí nos damos cuenta que tiene un botón de dubbing también Y ok, Hard Disk Drive Ajá, Hard Drive by Hitachi Ok, el disco duro Aquí nos indica que es fabricado por el propio Hitachi Ok, si se dan cuenta La videocámara la tengo conectada con el adaptador que proviene del centro de carga Esta videocámara no tiene, no cuenta con la batería original Sin embargo, la única manera de llevarla a cabo a funcionar Es como la tengo conectada ahorita Con el adaptador de corriente directa También quiero mencionarles que tiene puerto para tarjeta SD La cual ya la tenemos ya lista Perdón Entonces aquí vemos la tarjetita La voy a expulsar para que vean Máxima capacidad que admite en este caso es 2 GB Ok, 2 GB es lo más que acepta esta videocámara No va incluida en el paquete Pero igual la tenemos aquí para hacer la prueba de lo que es la fotografía Ok La tarjeta SD solamente va a permitir capturar, guardar imágenes en ella Ok, no vamos a poder tomar videos como en algunos otros modelos Solamente el video se va a registrar en lo que es el disco duro o el DVD Ok La tarjeta de memoria solamente para fotografía Aquí al reverso nos dice otra vez los dos formatos Y también nos dice los tipos de disco que admite este dispositivo Ok, los discos RAM Que supuestamente es compatible No tengo un disco RAM a la mano, la verdad no he comprobado eso Pero si tengo un regrabable y de hecho es el que vamos a utilizar en esta prueba Ok El acabado de esta videocámara está fabuloso, está muy bien Está muy llamativa, muy bonita Ok Tiene un zoom óptico de 25x Casi casi no se alcanza a apreciar aquí 25x de zoom, ahí está 1200x de zoom digital Con resolución tipo, supuestamente, tipo cinema Yo supongo que se refiere a eso Por el aspecto 16 a 9 que maneja También puede grabar en aspecto el tradicional 4 a 3 Pero nos ofrece el 16 a 9 que pues por supuesto le da una apariencia como de cine Ok Aquí el visor expandible, muy bien Ok Y bien Aquí en la parte de los controles o cerca donde está el adaptador de corriente directa Vamos a ver una perilla en color silver también Muy apenas, casi no se, bueno, si se distingue ahí, verdad Ahí está lo que es Ahorita estamos seleccionando, ya está encendida la videocámara Y estamos en lo que es DVD Si se fijan bien, enseguida del DVD está lo que es el Hardest Drive Le sigue con la posición de off Y al final lo que es la SD Tiene un botoncito aquí Y también tiene un lock ¿Para qué es el lock? Bueno, el lock es para, por ejemplo No irte de paso, que te vayas de paso hasta Una función que no quieras Por ejemplo, la vamos a apagar Vamos a activar lo que es el lock Hacia arriba Y presionando este boton vamos a girar Entonces, ahorita solamente Nos va a permitir llegar hasta lo que es Hardest Drive Es decir, vamos a poder utilizar el disco duro Solamente el disco duro Y por supuesto la tarjeta SD Ok, para eso es el lock que tiene aquí Para que no se te vaya a ir hasta DVD Es decir, si solamente quieres usar el disco duro Solamente tienes que activar lo que es el lock Hacia arriba y listo, ok En este caso lo voy a desactivar Para poder tener acceso a lo que es el DVD Y poder comprobar efectivamente Que el equipo está funcionando Vamos a ver aquí a través del visor Que por cierto es a color electrónico Miren, ahí está Vamos a ver como se observa parte de Ok Y bueno En la pantalla del monitor Así se observa la información Para que tengan una idea Miren, el 16.9 Ok, ya estamos en DVD Calía fina Fecha original de fábrica Y esto es el tiempo que nos va a ofrecer Para grabar, ok En un disco, claro Es un disco DVD pequeño o mini De 8 centímetros Entonces Si es 8 centímetros Si, me parece que si es 8 centímetros O 8 pulgadas No, es 8 centímetros el DVD que va al interior Bien, entonces Esto es la información que nos da Vamos a hacer un acercamiento Déjenme ir un poquito más para allá Solamente para que vean Estamos haciendo acercamiento, miren Ok Más o menos Ahorita vamos a hacer una prueba de grabación Ya tenemos un DVD al interior Por eso nos da la información Cuanto tiempo, en que calidad, todo Entonces, porque ya tenemos todo listo Ok Eh, antes de De Utilizar un disco DVD Eh, te pregunta La videocámara si quieres darle Bueno No es que si quieres Sino más bien El disco Requiere formato Ok Un formato Entonces Ese formato Hay dos tipos Uno de ellos Es el formato VR Que es editable Y el otro formato Es el VF Aquí lo presenta como VF Pero en realidad sería modo video Entonces Cuando vas a Cuando vas a grabar Sin planes de editar En lo futuro Necesitas seleccionar el modo VF VF Ok Pero si tus planes son grabar Para posteriormente editar ciertas escenas Borrar ciertos clips O recortar, pegar, introducir Este, ciertas partes de los Eh, de las grabaciones en otras Etcétera Entonces vas a necesitar Escoger lo que es el modo VR UVR Ok Entonces Eso es lo que se necesita Elegir Si es que vas a editar Ok Es muy importante hacer eso Porque si tu grabas Eh, material En modo VF Y posteriormente lo quieres editar O borrar No te va a ser posible Solamente Eh, formateando todo el disco Es como vas a poder Eh, borrar O eliminar los archivos Entonces A lo que voy Es de que no te permite Eh, borrar Eh, individualmente Eh, ciertos clips Es decir No te permite Elegir Que grabaciones borrar Si es que eliges el modo El modo VF Ok Entonces Si lo vas a querer editar O borrar Ciertos clips Necesitas Eh, utilizar el modo VR Ok Entonces Ahorita vamos a hacer También un Una Una comprobación De como hace el formato Ok Entonces vamos a hacer Una grabación Una grabación Para que vean Que tal Que tal graba La videocámara Vamos a hacer una grabación Ahorita Mira Ok A partir de ahora Ok 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba Grabación de prueba Videocámara Hitachi Es una grabación de prueba Grabando, grabando Vamos a hacer un zoom Esta grabadora Finalizando a partir de ahora Y aquí van a ver Que se enciende la luz LED Que dice Acceso al disco Ok Y de hecho lo está Ahí está DVD Access Quiere decir que está Escribiendo Ok Necesitamos esperar Que desaparezca esa leyenda Ya desaparece Entonces ya Podemos Ir a lo que es El playback Quiero decir Que los controles De este De este modelo De videocámara Están así como que Medio Un poquito Como que si te pueden Destantear Ok Sin embargo Tiene la opción De poner el menú En español Que es algo pues Muy Muy este Que se agradece Entonces Para poder Visualizar Automáticamente Uno pensaría Que es en play Pick as play Y si Efectivamente Eso va El último clip 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba Grabación de prueba Videocámara Hitachi Es una grabación de prueba Grabando Grabando Vamos a hacer un zoom Esta grabadora Finalizando A partir de ahora Ok Ahí está Playback Para visualizar El último clip Que se capturó Pero en realidad Si quieres ver El contenido O el En este caso Para navegar En el disco Necesitas escoger esto Lo que es Disc navigation Y ahí vamos a ver Cómo es que O bueno En dónde se encuentran O cuáles son O cuántos son Los clips Que has Grabado Con la videocámara Entonces Vamos a ir Por ejemplo Para salirte De aquí Necesitas presionar Lo que es El stop exit Este botón Es para detener O salirse Y volvemos Al modo videocámara Ok Entonces Si quiero otra vez Entrar A navegar El contenido Al disco Disc navigation Y va a estar El menú Si quiero borrar Este clip Voy a Presionar Lo que es El botón Menú Solamente Este El menú Y va a aparecer Ahorita está en inglés Ahorita está en inglés Y de hecho A ver Déjeme Déjeme Cambiarle esto Para entendernos Mejor Así lo vamos a dejar Ahí con acercamiento Y déjeme Ver Donde está Esto De hecho Te da Varias Varias Opciones Ya que estamos Aquí Miren Por ejemplo Lo que es Las escenas Efecto Edición Seleccionar Detalles De Puedes hacer Un playlist También Una lista De reproducción Puedes hacer Una programación También Ir A cierto punto Ya sea Al final Al inicio Etcétera El menú Del DVD Lo que sería El finalizar El disco Formatearlo Proteger El disco Que es muy bueno Para esa cuestión De Pues evitar Anticopias Y cuestiones Como esas Capacidad Del disco Y Actualizar La información De El Actualizar Información De control Bueno Y aquí Otras funciones Bueno El tipo De televisor El 16.9 Repetir El playback Está desactivado Ok Vamos Vamos a salirnos De todos De todos Esto Stop Ok Vamos a salirnos También De aquí Volvemos A entrar Otra vez A menú Voy a entrar Otra vez A menú A ver Si aquí Me da Me debe de dar La opción Para cambiarle El lenguaje El lenguaje A ver Ya lo encontré Lenguaje Estos son los lenguajes Que tiene Si se fijan Pues bueno Si Esta Enter Para seleccionar O confirmar Es en play El botón de play Es confirmar Enter Ok Entonces vamos a Vamos a ir a stop Otra vez Volver Y otra vez Volver Y ya se desaparece Todo esto Y bueno Ok Vamos a ir otra vez A navegación Del disco Lo que quiero es Borrar Solamente Ese clip Para ello voy a presionar El botón de menú Vamos a ir con Con esta ruedita Que esta aquí Nos va a servir Para desplazarnos Navegar Y el botón del centro Del play Es confirmar Ok Ahorita presionamos Menú Para poder entrar A este menú Porque de hecho Hay otro botón aquí Que es Quick menu Que te ofrece Menos opciones Es decir Te ofrece Las opciones Más comunes Que necesitarías En la mayor parte Del tiempo Ok Entonces bueno Vamos a ir A ver A ver Estamos perdidos Un poquito aquí A ver Ah Ok Aquí No Playlist no Escena Efecto Me parece que Bueno Vamos a ir aquí Aca esta En escena Entras a lo que es Escena Editar Y aquí te va a ofrecer Si quieres dividir El clip Si lo quieres combinar Con otro O simplemente Si lo quieres borrar Que es lo que voy a hacer Aquí esta la escena Lo tengo que confirmar Presionando Enter O play Borrar escena Confirmamos Que si la vamos a borrar Y ahí esta Borrando Cuando se esta haciendo Esta operación Se recomienda Que no este Que no tenga Vibración Es la videocámara Que esta en un lugar Fuera de Ese tipo de movimientos Para evitar Daños En el disco O algún otro Desperfecto Ok Ahí esta finalizado Todo bien Ya no hay información Ok Vamos a ir aca A stop Que es este Salirnos de todo esto Vuelvo a entrar Con el botón De navegación Del disco Y esta vacío Porque efectivamente Pues ya borre el clip Ya no existe Nada de eso Ok Entonces Lo que es la grabación Del disco DVD Si esta correcto Ahora vamos a ir Con lo que es El modo Disco duro Vamos a ver Si es cierto Que el disco duro Graba Hardest Drive Ahí esta Ahí esta Muy bonita La interfase Y ahora Esta es la interfase De lo que es El disco duro Ahí esta Aspecto 16.9 Y dice que Nos quedan 180 minutos En la calidad Fina De hecho Podemos Podemos Alcanzar Más Este Minutos Déjeme ver aquí Entrar a menú Presionar menú Porque maneja Tres calidades A ver si Si me acuerdo En que parte Programación No Esta no es Hacemos por abajo Ah ok Modo video Modo video Aquí Fino Ahí esta Son tres calidades Lo que es Fino La calidad Estándar La calidad Extra Que es La más La más alta Ok Calidad estándar Nos va a alcanzar Más de 300 Minutos Ok Me voy a salir De todo esto Y vamos a ver Cuanto tiempo Nos permite Ahora Ya son Si 362 Minutos Disponibles Para grabar En el disco duro Recuerden que es de 8 GB Esta es en la calidad Estándar Ok Es la más económica Y La que nos va a permitir Mayor tiempo De mayor cantidad De grabación En minutos Ok La calidad fina Sería lo que dijimos 180 180 180 180 Si dijimos 180 minutos La calidad La superior La mejor Que ofrece este equipo Vamos a seleccionarla Salimos de todo esto Otra vez Stop Y Vamos a ver Que 113 minutos Ok Son casi 70 Son casi 70 67 67 67 minutos Menos De la calidad Intermedia Ok Esta es la Mayor calidad Que ofrece El dispositivo Y bueno Vamos A hacer una grabación Aprovechando que ya está seleccionado El disco duro Igual Ok Vamos a ver Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba Grabando 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 Con equipo Hitachi En disco duro Vamos a hacer un acercamiento Para allá arriba No veo exactamente Que pero bueno Ya Ok Ahí está Finalizamos Ok Vamos a hacer un acercamiento Otra vez Ok 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 Ahora vamos a ir a Vamos a presionar el botón Navegación del disco Ok Igual que en el DVD Y nos debe aparecer exactamente Ese clic Que acabamos de grabar Le vamos a dar Play Lente Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba Grabando 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 Con equipo Hitachi En disco duro Vamos a hacer un acercamiento Para allá arriba No veo exactamente Que pero bueno Ya Ok Ahí está Finalizamos Ok Vamos a darle stop Igual Para borrar este clip Vamos a darle Pulsación en En menú Y buscamos Bueno Esta en escena Vamos a ir a lo que es editar Nos da la opción Borrar Hacia abajo También nos da la opción De dividir Combinar Ok Enter Para seleccionar Que clip es el que vamos a borrar Voy a dar Que si quiero borrar la escena Borrando Y obviamente Como el disco duro Son velocidades más rápidas Rapidito Ya Lo borro el clip Ok Entonces No existe ningún clip Para reproducir Ok Ya salimos de esto Y bien Vamos a ir ahora A lo que es la función De tarjeta SD Ya la apagamos Vamos a presionar aquí SD Y ahora Para tomar lo que es Foto Imagen fija Y aquí por ejemplo Estamos utilizando Recuerden Una tarjeta De 2 GB Ok La cual está en calidad fina Y supuestamente Nos da como para Si Una de 12 mil fotos Prácticamente Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer Una toma A ver Vamos a hacer una toma A Dejen a ver Que Que estará bueno Bueno Estas pilas Que están ahí Ahí está Nada mal Ok Toma una foto Voy a tomar Voy a tomar Una foto Más Para allá A ver A ver Mejorirle más la toma Vamos a tomar Un poquito Allá Esta toma Probablemente Va a salir Un poquito Más movida Que la primera Bien Vamos a ir Otra vez Navegación Del disco Y Efectivamente Van a aparecer Dejenme poner esto Bien Van a aparecer Dos escenas Que son las que he tomado Vamos a darle Play Y esta es la foto Que tome De las pilas Que tenemos ahí En la parte superior Miren La verdad La verdad La verdad Se ve muy bien Se ve muy bien La imagen Así se ven Las pilas No podemos hacer Más acercamiento Vamos a ir Con la otra imagen Y esto es lo que Habíamos tomado También Que también Pues no está Nada mal A pesar de que Ahí hay Menos luz Ok Entonces bueno Vamos a darle Stop El mismo procedimiento Menú A la derecha Borrar A ver Esta Bueno Aquí sería Borrar una por una Déjenme Déjenme A ver A ver A ver Puedo borrar todas De un jalón Menú Me parece que tengo que seleccionar primero Bueno Lo voy a hacer Este Otra vez Stop Ah ok Fotos Seleccionar Presionas el botón De disparo Con el que Capturaste Las imágenes Te sirve para Para seleccionar Ya que están seleccionadas Me imagino que es Lo que es Ajá Menú Ahora si borrar Y me va a decir Que si quiero borrar Dos fotos Borrar escena Si Finalizado Ahí está Ya borramos las dos escenas Ok Primero se tienen que seleccionar Con el botón Este botón Que es de Fotografía De hecho no Bueno Acá dice Fotoselect Ok La verdad Esta videocamera Está Está bien Pero los controles Están un poquito Así como que te Estantean Y pues bueno Ok Eh La cuestión De La cuestión Del dubbing Me imagino No le hemos calado Esto Pero El dubbing Me imagino Que va a ser Transferir Algún clip Que está en disco duro Al DVD Ok Entonces Vamos a hacer Repito Una grabación En DVD DVD Dividir Ok Ya está listo Entonces Ahora sí Otra vez Una grabación 3 2 3 2 1 Grabación de prueba 3 2 3 2 1 3 2 1 Hitachi Grabación de prueba Para dubbing 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 Finalizando Ok Ahí está escribiendo En el En el disco Lo grabó En calidad Extra Fina La mayor Porque Así lo habíamos dejado Bien Ok Me parece que A ver Vamos a ver Que pasa Si le pulso Aquí lo que es El dubbing Este botón Que está aquí Dubbing No se puede Duplicar Ok Vamos a ir A disco De navegación Navegación Del disco Ahí va a aparecer El clip Vamos a darle En A ver Déjenme acomodar Mejor esto Ahí está A ver Vamos a seleccionarlo Con el botón De foto Ya está seleccionado Ahí está Ahora Voy a presionar El botón De dubbing No pasa nada Ok Vamos a darle Stop Y ahora Vamos a presionar Otra vez Dubbing Oh Si es cierto No En realidad Era al revés A ver Hay una Un No La cuestión Era aquí Ponerle En disco duro Perdón Vamos a repetir Ese video Ok Ok Para que se note Más La diferencia Vamos a grabar Este garrafón De agua Que está aquí Ok Ahorita estamos En disco duro Vamos a A ver Hard Ok Entonces vamos a grabar Un clip Aquí Ok 3, 2, 1 Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Grabación de prueba Es grabación En disco duro Ok Ahí está Ok Voy a cambiar Voy a cambiar otra vez Aquí lo que es Bueno No, no vamos a cambiar Aquí Vamos a entrar Mejor a lo que es Navegación De El disco Ahí va a aparecer Ese clip Obviamente Y vamos a Vamos a poner Dubin Ahora si le voy a presionar Dubin Ahí está Acceso a DVD Duplicar todo Ok Ok Para eso es el Dubin Ok Es decir Si tienes un clip Ahí está Dice Duplicar escena Vamos a darle que sí Y obviamente La va a duplicar Al DVD Ok Esa es la función De Dubin Que tiene esta Videocámara Grabamos Material En el disco duro Y si ese material Lo queremos dejar Ya Vaciarlo Dejarlo grabado En un disco DVD Pues ya La videocámara Tiene El software Indicado Para hacer Esa operación Sin necesidad De utilizar Otros equipos Y bueno Está finalizado Ok Vamos a entrar Otra vez A lo que es DVD Entonces Aquí había un clip Y ahora debe haber Dos clips Vamos a ver Si es cierto Que lo hizo Vamos a entrar A navegación Del disco A ver No Aquí no es Esa acá arriba Ahí están los clips El primero El que había grabado Por accidente 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Hitachi Grabación de prueba Para Dubin 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 Finalizando Ok 3, 2, 1 Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 Este es el que grabamos El segundo 3, 2, 1 Grabación de prueba Copiado de disco duro A dividido Grabación de disco duro Ahí está Ok Y finalizamos Ok Ahí quedó Vamos a dar el stop Y si efectivamente Si lo lleva a cabo Lo que es el Dubin Entonces por ejemplo Aquí vamos a entrar a menú Y ahora Lo que pretendo hacer Es Vamos a ver Formatear todo Finalizar el disco Formatear Por ejemplo aquí Formato DVD Voy a dar Enter Y me dice que va a borrar todo Ok Que se lo quiero borrar todo Formato Ok Y estos son los dos modos De formato Que te ofrece este dispositivo Lo que mencionaba al principio Lo que es el modo VR Es modo editable Quiere decir que te va a poder Te va a permitir hacer las funciones Que acabas de ver En este video De De Borrar Este Cortar ciertas escenas Combinar Dividir Etcétera Etcétera Ok En cambio si utilizas O si seleccionas el modo El modo Bueno aquí está el modo BF El BF es sin edición El VR Es con edición Ok Entonces Yo le voy a dar formato En modo BF Igual no pasa nada De todos modos Va a borrar la información Y si este disco Lo Intento reproducir En otro equipo Probablemente me va a salir Que Que requiera formato Y lo podemos Formatear otra vez O sea Por eso no hay problema Ok Le damos a Navegación del disco Otra vez Y vamos a ver que No hay nada Ok Voy a cambiar ahora Lo que es El formato Bueno aquí estamos ahorita En formato DVD Ok Vamos a cambiar Formato Hardest Drive Que es el clip Que habíamos grabado Y también Le vamos a dar Borrar Igual nos debe dar Alguna función De formato Vamos a ver Si es cierto Que nos vale A ver Vamos a ver Aquí Ok Ok Estamos en modo Videocamera Necesitamos entrar Disco Avaloración del disco Y ahora si Menú Y aquí nos debe dar Aquí donde se ve Como este cilindrito Dice Formato Hardest Drive Protección del Hardest Drive Capacidad Actualizar Formato Completo Formato Completo Ya sería Más tardado Ok Ya es como que A gran detalle Vamos a darle Un formato Pues Rápido Se podría decir Formateando Listo Ok Y como pueden ver Bueno Regresa al modo Videocamera Otra vez Entro al modo Navegación Y van a ver Que no hay Información Ok Y ya quedó Formateado Ok Entonces Bueno Si se siente Un poquito Como trabalenguas Esto Porque Ya ven que Cambié De un formato A otro También Este Pues si Muchos cambios De lo que es Menú Ok Importante Que Los botones Osea Los controles Hay que Emolizarlos bien Lo que es Navegación del disco Para ver lo que has Grabado Que contiene el disco Menú Es para hacer Ciertas operaciones Comandos Stop Exit Pues es salida Salirte O regresarte Y Enter Pues es confirmar Acción de confirmar Igual El botón Que tiene Acá Lo que es Foto Foto select También sirve Para seleccionar Los objetivos O los clips Que quieras Tú editar Borrar Dividir Etcétera Bueno Eso es Lo que tiene Sonido Dolby Digital Con Que es Estéreo Creador Estéreo Ok Bien Lo único Que se echa Bueno Que se Se extrañaría En esta Videocámara Es que tuviera Alguna antorcha LED Hubiera sido Muy suave Que tuviera Una antorcha LED Pero bueno No la trae Sin embargo La función De Tubing Se me hace Muy suave Se me hace Una función Muy 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 conveniente Ya que como les digo En la misma Videocámara Se puede hacer La transferencia Ok Conexión A USB Conexión A audio Video Con cable Especial El cual Pues lamentablemente No lo tenemos Pero pues igual Transferiendo A un DVD En modo VF VF Será fácilmente Reproducible En la mayoría De equipos Reproductores De DVD Ok Vamos a expulsar El disco Para que vean Que onda Con esto Tenemos que pasar A modo DVD Vamos a apagar De una vez Ok Ahí está Disco Disco De pruebas Ok Lo dejamos Este es el disco Como se pueden dar cuenta Pues si Es un Disco DVD Regrabable El que lo utilizamos Mini Mini Dvd Ok De la marca Memorix Ok 1.4GB Con capacidad De 30 minutos Como máximo Ok Regrabable A 2x Ok Bien Pues entonces Como pueden darse cuenta La videocamera Cumple con sus objetivos No tiene la batería Pero La pudimos hacer funcionar Sin ningún problema Estando conectada Al centro De carga Ok Y la verdad Pues si está Está muy padre La La videocamera Por eso se le llama Híbrido Porque Maneja lo que son El disco duro Y El formato DVD Ok Más aparte Lo que es la Captura De imágenes En En Tarjeta SD El modelo Que le corresponde A esta videocamera Aquí lo voy a dejar Me gusta mucho Que vean Lo que es el modelo Y el número de serie Para que vean Que si es exactamente Ok Es el modelo De ZHS300A Y El número de serie Terminación 105 Ok Ahí lo tienen La videocamera Ha pasado la prueba Cumple con Lo esperado Y la verdad Pues si está Muy bien Ok Eso sería todo De mi parte Muchas gracias Por haber visto Este video Que está muy bien No se olviden De suscribirse Darle like Compartir Comentar Y estén al pendiente Para las próximas Actualizaciones Saludos a todos Gracias Gracias Gracias.